Ana Marín tiene 65 años y es una de las personas que está dentro del grupo de adultos mayores que carecen de una pensión. Comenta que en su juventud no tuvo acceso a un trabajo formal que le brindara prestaciones sociales. Yo nunca he recibido pensión, he recibido mi sueldo digamos, pero pensión no. Trabajo ya a la edad de uro no le dan a uno, entonces de muchas maneras que salgo a lavar, a echar tortillas, a hacer pan, para lo que me llamen yo aunque un poquito gano. De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, 8 de cada 10 adultos mayores carece de una pensión. Para el investigador y académico Oscar Picardo, esto es el resultado del poco acceso a un empleo formal en el país. La mayoría de actividades son del comercio informal, es decir, es muy limitada la población que tiene empleos formales, que cotiza y que han tenido acceso a los fondos del INPEP o de AFP. ¿De qué sobrevive esta gente? De la solidaridad familiar, por lo tanto ahí cae la principal responsabilidad. Hay adultos mayores que continúan trabajando en el sector informal para recibir ingresos, sin embargo, otros no tienen esa posibilidad por su avanzada edad. Aquellos adultos mayores que no tienen una pensión formal, que son una gran mayoría, no les queda otra que acudir a instituciones de caridad. Pese a ese esfuerzo, la cobertura es bastante limitada. Según estadísticas de la Superintendencia del Sistema Financiero, hasta abril 2023 había 3.7 millones de personas afiliadas a alguna de las dos administradoras de fondo de pensiones. Pero de esta cantidad cotizan 852.900 personas, que representa el 23% del total, o sea, casi dos de cada diez, lo que coincide con los datos de ISEFI. Para El Noticiero, Diana Rivas.